Yo nací con un truquito Yo nací con un truquito Heredado de mi padre Es un truco muy famoso Con un swing incomparable Es un truco muy famoso Con un swing incomparable El negro del swing El moreno del swing El negro del swing El moreno del swing Y la mujer le pregunta ¿De qué es que priva ese negro? Y la mujer le pregunta ¿De qué es que priva ese negro? Yo te da Los gatos tiran pa' para ¡Ese negro este es una pinta muy bonita! ¡Ese negro tiene una pinta muy bonita! ¡Ese negro este es una pinta muy bonita! Ese negro quiere una pinta muy bonita Ese negro quiere una pinta muy bonita Eeeh, negro está pintado esta manita y colorado Ese negro está pintado esta manita y colorado El negro del swing, soy yo Y las mujeres preguntan del que se priva ese negro Y las mujeres preguntan, ¿de qué es que prima es el negro? Y las mujeres preguntan, ¿de qué es el negro?